Música Autoridades civiles y militares celebraron un aniversario más del Día de la Marina en donde las fuerzas castrenses honraban a la patria Alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que inventa la natural modulación del bajo para cortar a la ecopeya un gato navegaré con las olas civiles, con remos que no pesan porque van como los brazos del correo chubano que remaba la mancha con fusiles Además, depositaron una ofrenda floral en el altamar Música 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 Desde el Soconosco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno Música Música